A ver, a ver, a ver, tú eres la hermanita de la güera, y güera las dos. Celosa, nomás miro que tenía a los niños. ¿Qué me ves, eh? Pinche gorda, te miras igual que la nieta de tu abuelo. ¿No estás fuera de blanquilla? Está bien grandota. Los pantalones de los que traes son de 12. Ey, están sacando fotos allá. Allá, allá. Mírala, cómo se... Ahí está, ahí está, ahí está.